hola a todos bienvenidos a otro vídeo blog este voy a hacer este vídeo cortito y quiero hablar acerca de tu avatar es decir el jugador que escoges para estar en la matrix básicamente para el día a día así es yo creo que ustedes ya han visto si me han visto han escuchado otros vídeos que he hecho o si me siguen últimamente yo considero que estamos en una matrix lo que nuestros ancestros llamaban maya o el gran sueño el gran misterio y voy a juntar un poquito esta esta enseñanza con la imagen que es básicamente como me inicié no aprendiendo de la imagen que la imagen ojo tenemos que definir qué es imagen imagen de la manera en que la ciencia o el acercamiento hacia la imagen como yo te enseño es comunicación y percepción una vez que te das cuenta que la imagen es como percibes estamos hablando de un mundo gigantesco es decir percepción como los toltecas los toltecas se consideraban manipuladores de la percepción estudiantes de la percepción pero bueno yo creo que desde que nacemos se nos escoge justamente ese avatar o ese ese personaje de quién quién vamos a ser no crees se nos escoge una religión se nos escoge un tono de piel pero si aquí lo quieres decir se nos escoge una educación se nos escoge una forma de ser no por nuestros padres una cierta ciertos valores que se nos inculcan por nuestra familia por el país en el que nacimos y todo eso más aparte el ADN es decir la genética que ya cargamos pues básicamente hacen de manera predeterminada el personaje que vas a utilizar para jugar este juego para estar en este gran sueño y yo creo que esa es la primera prisión ese es este es el primer la primer pues cárcel que nos con la cual nos encontramos que debemos escapar de debemos destrozar esta esta falsa idea de que tú no tienes poder para elegir tu personaje para elegir para elegir quién quieres ser interna y externamente y acuérdate que hay un poder que viene de nuestros ancestros toltecas viene de nuestros de nuestras enseñanzas antiguas de nuestros ancestros de la náhuac que es el poder de muyocoyani muyocoyani muyocoyatsi también muyocoyani es aquel que se transforma y se crea a sí mismo es decir dentro de ti corre la energía de la creación misma por muy fantástico que te suene tú ves una estrella tú estás hecho de esa estrella tú ves el sol tú estás hecho de ese sol a nivel subatómico pero estás hecho de eso entonces a nivel espiritual tú podrías entenderlo a nivel filosófico podríamos decir bueno yo estoy hecho de pueblo de estrellas yo estoy hecho de la creación misma como fue creado todo el cosmos yo fui creado entonces tengo esa energía y me puedo crear a mí mismo es más yo diría un paso más allá es tenemos una responsabilidad para estar activamente creándonos recreándonos como queremos ser de otra manera lo único que somos somos una copia de aquel somos una copia de aquella persona somos una copia de los unos con nosotros o somos falsos o somos lo que no queremos ser y por eso tenemos problemas de autoestima por eso tenemos falta de confianza y por eso luego vivimos como no queremos vivir y por eso ves a la gente enojada triste muy emocional no muy así loca no viviendo como quieren vivir no viviendo como podrían vivir no siendo verdaderamente auténticos siendo tú verdaderamente no más no menos sino como tú quieres ser ahora obviamente esa responsabilidad como la palabra lo dice cuesta trabajo tienes que hacerte responsable sobre quién eres esta idea de que quién eres o sea es decir el personaje que eliges ser en el mundo incluso personalidad viene de persona y persona en latín significa máscara es decir personalidad es una máscara son máscaras que utilizamos para funcionar la sociedad y no tiene que ser algo malo tú y yo sabemos que nos ponemos máscaras cuando estamos con nuestros padres cuando estamos con los padres de nuestros suegros no los padres de nuestra pareja cuando estamos con nuestros jefes cuando estamos con en el trabajo con nuestros compañeros de trabajo cuando estamos con nuestros amigos cuando estamos grabando un video estamos hechos de diferentes capas y eso no tiene nada de malo siempre y cuando esas capas estén alineadas es decir coherentes con que con quien verdaderamente dices piensas y crees que eres entonces la responsabilidad ahí viene en que pues cuesta trabajo quien soy quien quiero ser como soy y qué pasos debo tomar y asumir para poder lograrlo es decir requiere de un trabajo interno y externo por eso no mucha gente quiere hacerlo y por eso muchas personas son solamente pues algo banal superfluo una copia de esquemas impuestos ¿no? esquemas impuestos o ideales impuestos sobre ellos tú tienes que ser así ¿por qué? porque yo lo digo porque los mexicanos deben de ser así los mexicanos no se tatúan los mexicanos no tienen esto los latinos no deben de ser así no seas de esta manera entonces son esquemas ideologías sobre cómo deberías vivir tu vida alguien de fuera que ni te conoce te va a decir cómo debes de ser y tú le haces caso y ahí el problema ¿no? entonces requiere de mucho energía saber cómo utilizarlo de un sistema entonces por eso mucha gente no lo hace porque les da hueva les da flojera o no saben cómo y sobre todo también que es más fácil ser un huevón es más fácil dejarle mi responsabilidad a alguien más como cuando vamos creciendo cuando eres un niño se entiende apenas vas aprendiendo entonces la responsabilidad realmente no recae sobre de ti sino recae sobre de tus padres sobre la autoridad entonces ellos deciden por ti porque ellos en teoría saben qué es lo que te conviene y lo que no te conviene pero el problema es que a veces no crecemos el problema es que nos quedamos como bebés nos quedamos como niños siempre viendo hacia afuera no, pues el presidente sabe qué es lo que me conviene no, pues Diosito sabe qué es lo que me conviene no, la virgencita va a ver por mí no, 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 no si tú no ves por ti nadie va a ver por ti ningún diosito ninguna virgencita ningún ningún político ningún presidente ningún padre ninguna pareja es tiempo de crecer y hacerte responsable y hacerte un adulto y ser un adulto es el poder del Moyocoyani el crearse o recrearse a sí mismo es decir no niego quién fui no vengo no niego de dónde vengo y claro la genética es fuerte a mí me tocó ser mexicano me tocó ser de piel morena y a mucha honra y mucho orgullo no tiene nada de malo ok por eso conecto con mis ancestros sin embargo yo puedo elegir también cómo quiero ser en este en esta matrix y cuando entiendes eso te lo tomas más a la ligera no te lo tomas tan en serio porque también ahí viene el ego ojo a veces hay gente conozco gente siendo consultor de imagen que se lo toman su imagen muy en serio se toman su personaje tan en serio que se vuelve otra prisión esta es la segunda prisión una vez que aprendes quién eres o cómo quieres ser a veces puede convertirse en una prisión en donde soy aquel que siempre usa trajes es decir no uso ninguna otra cosa más y si por ahí algún día no quieres usarlo o si por ahí algún día una persona te ve sin traje boom de inmediato se rompe esa burbuja de tu personalidad es decir de tu esencia y ahí está el problema tú eres quien eres con o sin algún objeto el objeto no no genera o no crea a la persona la persona la hace yo no me puedo identificar con con esto yo soy algo muchísimo más profundo que una corbata o que una que una que un coche o que una casa no que objetos eso te vuelve superfluo entonces te vuelve ego egocéntrico puro ego hay que aprender a trascender eso también y por eso te das cuenta que esto es un juego no eres responsable es decir lo que muchas tradiciones nativas nos vieron hablando que es la gran dualidad o la gran polaridad o yoga por ejemplo lo que significa unificar shiva shakti unificar los las contrapartes las partes y las contrapartes lo que incluso pareciera antagónico unirlo a qué me refiero con esto eres responsable lo cual indica que hasta cierto punto te lo tomas en serio tu vida y tu personalidad y las cosas que haces te la tomas en serio lo suficientemente en serio para hacer lo que deseas hacer pero por la otra parte también sabes que esto es un juego que esto es un esto es un sueño esto es una matrix entonces no te lo tomas tan en serio como para perderte en ese personaje voy a ponerte de otra manera y terminar este video imagínate jugar un videojuego todo el mundo ha jugado aquí tal vez el grand theft auto o el jueguito este de los sims o el jueguito en donde pues tú eliges como quieres ser el personaje y qué características va a tener si va a tener más fuerza si va a tener más destreza si va a ser más habilidoso más rápido qué tipo de ropa va a utilizar si va a ser más bajito más altito barba no barba mujer hombre etcétera tú eliges eso y ahí vas jugando con el videojuego imagínatelo tomártelo tan en serio que hay gente que lo hace hay que tener cuidado pero imagínate tomártelo tan en serio que tú mismo te identificas con ese videojuego es decir dejas de vivir entre comillas en el mundo real y te identificas tanto con el personaje que te olvidas de quién eres más o menos por ahí va quién eres trasciende lo mental y lo físico es decir eso es a nivel espíritu a nivel alma tu alma es aquella que es atemporal la que está conectada con la creación con la energía de la creación y ese digamos es el que está jugando el videojuego entonces tú no te puedes identificar enteramente y totalmente con esto porque esto finalmente va a terminar esto algún día va me voy a morir y todo esto que me voy a llevar mis trajesitos mis bigotes mis mostachos no por eso no te identifiques tanto con tu físico y aprende que esto es un juego y eso te da una libertad hermano o hermana te da una libertad de ponerte lo que se te pegue tu gana siempre y cuando sea coherente con tu esencia es decir yo ya entiendo ya hice un trabajo interno de exploración autoexploración para saber quién soy para autodefinirme comprendo mis raíces comprendo de dónde vengo y comprendo quién quiero ser y cómo soy pum ya está ah bueno entonces me puedo poner esto me puedo poner este collar y aquí y si me puedo tatuar y si las personas dicen no Pablito no puedes ponerte un tatuaje y ser un consultor de imagen carajo de acuerdo a quién quién dice eso si los demás lo dicen por lo general es porque es una manipulación masiva no porque todo mundo diga algo significa que es correcto antes todo mundo decía que los esclavos estaba bien antes todo mundo decía que golpear a las mujeres estaba bien carajo ahí entramos en morales las morales van y vienen entonces hay que tener ojito hay que despertar hay que tener un despertar de conciencia para justamente tener una identidad consciente y eso es parte de mi trabajo ahora ser consciente sobre de quién eres donde cada cosa que dices cada cosa que haces cada cosa que te pones es coherente con tu esencia y tiene un propósito y eres libre no estás siendo manipulado por que dirán los demás de mí porque me estoy dejando crecer el cabello ay que van a pensar de mí con mis bigotes que van a pensar de mí con estos tatuajes ay no Dios no puedo hacer esto porque mira es una prisión ok libérate de estas cadenas que te detienen a ser quien verdaderamente quieres ser y quien verdaderamente vienes a ser a este mundo porque todos tenemos un propósito todos tejemos una puntada a este telar del universo todos aportamos todos aportamos de una manera u otra entonces hay que hacerlo de manera chingona por falta de una mejor palabra ok esto ha sido todo por hoy gracias por escucharme sé la mejor versión de ti mismo no de lo que los demás esperan de ti sino lo que tú quieres ser realmente sé la mejor versión de ti ok y nos vemos en el siguiente video o mete otro chingona chingona Gracias.